Desde el pico La Forcá. Vemos allí al fondo, allí al fondo estaría Oviedo, el Naranco, ahí tenemos a Irúa Naval, el piquito ese que asoma es la Mostallal, lo que hay por detrás sería todo la Sierra del Aramo, allí se ve perfectamente el Gamoniteiro, aquí tenemos este de aquí, es la olla, y aquí ya todo eso es zona de, al fondo de la silla y todo aquello de allí es la sierra de, ¿cómo se llama? No me acuerdo ya, y volvemos otra vez aquí.